De lo que sucede a nivel judicial, es momento de compartir justamente al vocero de Fiscalía, Javier Benech, que tenía más información respecto de este caso a nivel judicial. Se dispuso la formalización de la investigación por un delito de homicidio muy especialmente agravado por femicidio y se dispuso la internación del adolescente de 17 años hasta el dictado de la sentencia en la dependencia del INISA. Ese es el resultado concreto de la audiencia de hoy. ¿Con qué elementos trabajó el fiscal? ¿Qué es lo que se pudo aportar en esta audiencia? Bueno, el fiscal mencionó el testimonio de algunos testigos, mencionó el registro de cámaras del Sistema de Seguridad Pública, cámaras del Ministerio del Interior, que permitieron trazar un relato convincente de alguna forma para arribar a esta formalización que, como ustedes saben, creo que ya lo hemos hablado más de una oportunidad, es recién el inicio, digamos, de una forma de lo que es el proceso penal, en este caso, juvenil y adolescente. ¿O sea, si consideró que los elementos eran más que suficientes? Sí, sí. El fiscal consideró que tenía elementos objetivos suficientes en esta instancia para solicitar la formalización de la investigación y así lo entendió también la jueza. ¿Dónde va a ser trasladado ahora? ¿Cómo sigue esto, Javier? Bueno, él va a ser trasladado a una dependencia del INIS ahora, donde se va a hacer un abordaje del punto de vista psicológico, digamos, y de otros técnicos que trabajan en estos temas. La internación es hasta el dictado de la sentencia definitiva. Hablé con el fiscal, en este caso él se encamina de una forma a pedir la pena máxima, que en el caso de un adolescente estamos hablando de 10 años. ¿Cuál fue la causa del asesoramiento, Javier? Según la autopsia primaria, estamos hablando de que la causa fue una asfixia. Por lo que tengo entendido, el adolescente luego terminó colaborando con la autoridad policial, de hecho, él lo llevó hasta el lugar de los hechos. Sí, sí, estamos hablando de lo anterior. Sí, al principio, obviamente, por la información que tengo, él trató de ocultar el hecho o no asumió su responsabilidad. Bueno, eso es algo que obviamente las personas pueden actuar de esa forma, es parte de la naturaleza humana. Javier, ¿unico participante en esta causa como implicado? Sí, sí, por ahora hay una sola persona formalizada y no hay indicios de que haya ningún otro participante.